¡Muy buenas a todos mi gente! Bienvenidos al día 13, creo que es, de la guía de Fjordur. Y bueno, os tengo que comentar un par de cosas. El caso es que he estado grabando antes que este vídeo y he tenido un problema con el ordenador y resulta que todo el proceso que hemos hecho en la guía pues se ha perdido. Bueno, todo no, ¿vale? El siguiente huevo que era el de Magmasaurio. Como veis, vais a ver que ya lo tenemos aquí todo. Lo tenemos el Magma, lo tenemos aquí, a ver dónde estás. Lo tenemos aquí, lo tenemos con impronta, lo tenemos todo, ¿vale? Y bueno, voy a repetir el proceso otra vez para que veáis cómo lo hemos hecho, ¿vale? Así que, bueno, pues vamos a empezar. Bueno, en primer lugar vais a ver que vamos a incubar el huevo. Tenemos otro huevo, hemos tenido que ir otra vez a por huevo. Y bueno, la trampa pues que tenemos... Bueno, no es una trampa, ¿vale? La incubadora que tenemos son las antorchas de pie, como lo mismo que hicimos en el Weaver, pues igual vamos a hacer en el Magma, ¿vale? Y luego le daremos la impronta, que ya veréis. Vamos a ver. Bueno, por suerte, pues hemos cogido otro huevo más de nivel 190, el otro era de 120 y vamos a necesitar para la cría azufre. Si muchos de vosotros sabéis que habéis jugado en Genesis 1, necesitábamos Ambergris, que Ambergris seguramente nos pida para hacer la impronta. Solo nos pide ese recurso para hacer la impronta, caricia o abrazo o paseo, lo que sea. Vamos. Así que bueno, pues vamos a empezar con nuestra incubadora. Tenemos alrededor de 15, ¿vale? 15 para un nivel 190. Perfecto. Y bueno, ya empezamos a tener calorcito. Te vuelvo a repetir que la antorcha de pie es lo mejor, porque aunque sea de lava, se quema, ¿vale? Cuando es bebé se quema. Es algo raro, pero bueno, eso es así. Pues nada, este no te voy a poner madera. Si no tienes madera, no ponemos madera. Vamos a ver. Y bueno, pues ya la tenemos aquí preparadita y vamos a ver cómo va el tema, el asunto. Y bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Demasiado frío? Vamos a demasiado frío. Te meto así. Te meto así con la mano abierta. Demasiado frío, tío. Pues nada. Me va a tocar encender esa hoguera. ¿Eso es en serio? Pon un poquito de madera. Madre mía. Madre mía, vaya tela. Bueno, pues son 15, ¿vale? En un nivel 190, pues alrededor de 15. Vale, vamos a coger estas 400. 400 va a ser que no. Vamos a dividir a la mitad y si se apaga alguna, pues de paso, pues la ponemos y ya está. Porque le pongo poca madera porque en host local lo tengo como es que coma pocos recursos. Obviamente en oficial vas a tener que llenarlo entero, ¿vale? Vas a tener que llenar de madera porque la incubación pues va a durar muchísimo. Aunque con una incubadora... Mira, este está apagado. Voy a probar a ver si así lo puedo hacer. Y este también está apagado. Se ve que se está quedando sin madera, ¿no? Parece, a ver... Está apagado esto, tío. ¿Se apagan o qué? ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver si no hace falta ponerle madera. Y con 15. Son 15, ¿vale? Vale, incubando. Con 15 antorchas de pie te va a sobrar para incubar este huevo de magmasaurio. Todo perfecto. Y bueno, una vez incubándolo, lo que vamos a hacer es... O hacemos la misma tática que con el wyvern, que es con el daeodon lo vas curando con curación pasiva. O, si no tienes daeodon, le vas dando azufre. Te recomiendo que azufre vas a necesitar un montón, pero un montón, sin excepción, porque va a comer muchísimo, ¿vale? Muchísimo azufre. Tengo yo 200 y pico y no sé si me va a llegar para todo. Vamos a ver, tengo... No, 200 y pico, digo, 138 y no me va a llegar para todo, ni de suerte. Así que, bueno, voy a preparar también el daeodon. O sea, son dos dinos, el daeodon y el snowball, para lo que es las crías, para que no mueran. Son perfectas. Y bueno, pues aquí tenemos la carne prime, que nunca me acuerdo de ponerla a cocinar en la parrilla industrial. Y la tenemos, como ves, en stacks. Ya sabrás cómo hacerlas en stacks si me sigues en el canal. Si, si no, pues te lo dejo a la parte de arriba de este vídeo y ya está. Ahí la ves y verás qué guapo, cómo queda y todo. Y bueno, también tenemos, como ya te he dicho que hemos hecho todo el proceso, pues tenemos la montura del magmasaurio. La montura del magmasaurio te pide, creo que es nivel 95, vamos a verlo, te pide nivel 95 y te pide cemento, fibra, lingote de metal, 400 y piel. Se fabrica, pues, en la herrería, ¿vale? Nos venimos aquí y ponemos magmasaurio, ¿vale? Lo tenemos aquí y pam, pues la haces y ya está. ¿Vale? Y vais a ver con la montura la pasada de dino que es, ¿vale? Vamos a incubar a este, este lo vamos a dejar. Y bueno, también quiero que sepáis que esto es una hembra y si nos sale un macho, pues podemos criar con el magmasaurio. Importante, ¿vale? Muy importante porque así no tendremos que ir a robar más huevos. ¿Vale? Supongo que le podremos dar mutaciones y todo eso. Esperemos que le podamos dar mutaciones. Pero bueno, mutar en verdad no es algo que me guste especialmente porque es mucho tiempo. Y muchos huevos que tienes que estar ahí pim pam, pim pam. Y la verdad es que para jugar en juego local no te hace falta mucho ya que tengo los niveles aumentados. Y no me haría falta ni... Pero bueno, si necesitáis saber cómo se hacen las mutaciones me lo dejas en los comentarios y pues haré un vídeo explicativo. Ya está, no hay ningún problema. Y bueno, pues vais a ver que he ido avanzando un poco. Mientras se va incubando el huevo vamos a ver que hemos avanzado un poco. ¿Vale? Como veis ya hemos puesto pues lo que es un poco de paredes de cristal que te comenté. Y bueno, pues me falta techo. Pero el techo lo pondré de piedra y llenar lo que es toda la pared. ¿Vale? Todo lo que es la vista al frente pues lo haremos de cristal, de invernadero. Luego pondremos huerto, pondremos generadores. O sea que nos faltan bastantes cosas por hacer. La picadora nos faltan bastantes cosas. Pero bueno, eso lo haremos en un vídeo explicativo a posta. ¿Vale? Para que veáis cómo se pone el generador, cómo todo va. La criocámara, todo eso pues cómo se hace y todo. ¿Vale? Eso es facilito. Pero bueno, lo haré en un vídeo aparte. Así que nos vamos a centrar en el huevo de Magmasaurio, que es lo que nos interesa ahora. Para que veáis cómo lo incubamos, cómo le hacemos la impronta, cómo hacemos que coma. Bueno, todo, ¿vale? Todo en general. Vais a ver. Otra cosa muy importante. Si estás en PvP, vas a tener a la derecha, donde tengo yo el símbolo del fuego. Cuando tires con la criobola vas a tener el cooldown de 300 segundos. Eso seguramente mucho lo sabréis. ¿Vale? Ahora mismo nosotros estamos en PvE. ¿Vale? Si quieres estar en PvE, si estás en PvP y quieres estar en PvE, estás en Hall Local. Es tan fácil como te vas a salir al menú principal, en Hall Local, y te metes en el general. ¿Vale? En el apartado general, te vienes aquí y pones modo PvE. ¿Vale? Le das aquí y deshabilita el PvP y permite el PvE. Si lo ponemos así, tendremos cooldown. Si lo ponemos así, ya no tendremos cooldown. Así que bueno, vamos a seguir, vamos a ir para adentro y vamos a esperar que se termine de incubar el huevo. Como ya veis, he salido y he entrado y el tiempo se para con Hall Local. Y bueno, otra cosa muy importante también, aprovechando que vamos a hacer un Magmasaurio, vamos a hacer la montura que ya la tengo. Vamos a aprovechar y vamos a ir a por la última skin. Ya sabéis que nos tenemos que meter en la lava y tenemos que ir a la cueva. En la cueva hay un truco, bueno, un truco no, es así, ¿vale? Con el Magmasaurio que te lo voy a recomendar 100%, así que no te lo pierdas. Porque si no haces estos pasos, pues seguramente muera, ya que vimos niveles 1100 y pico y no queremos eso, ¿vale? Así que bueno, pues no pierdas detalle y ya está. Vamos a ver, Magmasaurio. Y bueno, aparte te enseñaré todas las habilidades que tiene el Magmasaurio. Te voy a enseñar todo, ¿vale? De referente al Magmasaurio, así que no te lo pierdas. Bueno, dos minutitos, estamos ya. Vale, pues tres segunditos, nivel 190, pues lo que vamos a hacer va a ser lo primero nombrarlo. Obviamente, ¿no? No ponemos nombre ni nada y vámonos para acá. Este me va a seguir porque ahí no se va a buguear, supongo. No, ahí no se buguea. Como veis, con la torcha de pie no se va a quemar. Pero veis, ha visto, al escalar ya se ha quemado. Para que veáis que no mentía. Y ponemos azufre. Vamos a poner azufre y vais a ver qué va a comer. Azufre come, ¿vale? Eso, importante. Más que nada porque si no se te va a morir y no es plan. Azufre o si no, con el Daedon habilitar curación pasiva, como te he comentado antes. Tenía 100. No come. ¿No comes o qué? Bueno, tiene 9000 de vida y daño 214 más la impronta y todo. Mira, ya tiene 99, o sea que va comiendo. Este perfecto. Y como son 100 de azufre, ya veréis lo rápido, pero lo rápido que acaba el azufre. Son 100, va a durar menos y nada. Esto no va a durar nada. Bueno, vamos a ver. En 7 minutos requiere atención. Vamos a darle la impronta, ¿vale? Lo que es la impronta. Así que vamos a esperar los 7 minutos y lo vamos viendo. Bueno, pues ya le quedan 6 segundos. Ha madurado un 12% y vamos a ver el azufre. Pues ya le quedan, ha perdido 15, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué necesitas? ¿Pasear contigo? Pues nada, vamos a pasear. Normalmente te pide paseo a brazo o ambergris. Cuando te pide ambergris, crío bola y no tendremos cooldown. Es lo bueno, ¿vale? Vale, mejor afecto. Ya ves lo que ha paseado. No ha paseado nada. Y como veis, pues habéis visto que es una hembra. Así que no puedo hacer nada porque este también es una hembra. Así que, bueno, pues vamos a esperar los 8 minutos de impronta para poder la impronta. Este se va a quedar muy bien de daño y muy bien de vida, ¿eh? La verdad. Se va a quedar bastante bien. Así que, bueno, vamos a esperar. Vale, como veis, ahora mismo pide ambergris. ¿Vale? Que eso lo pedía en Genesis 1. Lo teníais en el bioma lunar. Y, bueno, pues había un problema porque cuando salió, pues pesaba un montón el ambergris y no le podías poner. O sea, ¿qué quiere decir? Que tuvieron que arreglarlo porque no podías domesticar uno, ¿vale? No podías criar uno porque no le cabía ambergris y aparte no le podías dar de comer. Así que, bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a meterlo en la crío bola y seguramente cuando lo saques te pide otra vez a ambergris. Pero por eso no tenemos el cooldown, que estamos en PV. ¿Vale? No tenemos el cooldown. Vamos a ver. Vale, quiero abrazarte. Os recomiendo, bueno, os recomiendo no, que cojáis lo de la bolsa cuando lo metáis en la crío bola porque si no, pues se va a morir. Recordad que tiene que comer. Y, bueno, pues vamos a darle un abracito bien bueno, que le ha gustado mucho. Y, bueno, vamos a ver. Tiene 11.000 de vida, 300 de daño. Perfecto. Y, como veis, bueno, yo ya he juntado los dos, o sea que no se puede ver bastante bien. Pero mirad cómo le baja el azufre. Le baja un montón, pero es que es una cosa muy, muy rara, ¿vale? Muy rara, pero bueno, es así. Y, bueno, vamos a ver que con 88 no me va a llegar. O sea que te recomiendo que tú cojas bastante más. Y si no, pues hagas lo del daeodon. Yo, de todas formas, para que no se quede sin comer, lo que voy a hacer es atraer al daeodon. Y que le vaya curando también, porque si no, mira, 87. En Naime no me voy a quedar sin azufre. Y, bueno, pues lo que voy a hacer es pasamos el tiempo y empezamos a darle la impronta otra vez. Bueno, pues teníamos 86 y ahora tenemos 68. Mirad lo que baja, es una burrada lo que baja esto. El azufre baja un montón, pero un montón. Y, bueno, vamos a ver qué quieres. Ambergris, otra vez. Pues nada, otra vez para adentro. ¿Qué vamos a hacerle? Es lo que toca. Ahora, recogemos la bolsa antes de soltarlo. Y, bueno, pues lo soltamos. Tirarlo un poco lejos, porque si no, se te bugueará y te quedarás encima de él. Y, bueno, abrazarte. Muy bien. Lo bueno, pues que como estamos en PvE no tendrás el cooldown. Así que esto lo podrás hacer muy fácil. Y si dices, no, yo es que estoy en PvP. Pues si estás en PvP te requerirá más tiempo. Pero con el cooldown tendrás tiempo de sobra hasta que crezca y todo para darle la impronta. Solo lo único, pues te requerirá más tiempo y ya está. Vamos a ver. No me quiero liar, porque si no, voy a perder al magma y no quiero perderlo. Vale, vamos a esperar a la impronta. Ya tiene el azufre. 55 y tenía 60 y pico ahora mismo. ¿Cómo flipan, tío? ¿Sabes lo que te digo? Voy a habilitar la curación pasiva, porque si no, no vaya a ser. Ahí estamos. Y que los cure. A este también, ¿no? Lo está curando. Sí, a este le he subido algunos puntos y tiene 40 y pico mil de vida. Tiene un montón. Porque me he metido en la cueva donde está la skin y hay niveles ciento y pico. ¿Vale? Ciento y pico, mil y pico. O sea que hay un montón. Bueno, pues vamos a esperar el tiempo y le damos la impronta. Y vamos a ver si le subimos al 100% la impronta. No sé cuánto tendrá. 43. Y tiene maduración 42. Sí, yo creo que sí. Vale, otra vez, tío. Ambergris, abrazo o paseo. Lo único que quiere. Ambergris, abrazo o paseo. Bueno, o sea que el Ambergris no vas a tener. En Fjordur, en Genesis 1, te vuelvo a repetir que sí. Lo tendrás en el bioma lunar. Pero bueno, como veis ya, azufre, no tengo nada. No hay menos. No tengo nada. Y bueno, pues abrazo. La verdad es que si haces lo de la criobola es bastante fácil. Porque en verdad, ya ves, un abrazo, un paseo, lo das enseguida. Vale, 54 y tiene este 57. Va a estar justísimo para darle la impronta. Pero justísimo. Como veis, le ha subido la vida un montón ya. Le ha subido el daño al cuerpo un montón ya. Y bueno, la impronta le falta la mitad aún. O sea que aún queda. Bueno, esto es increíble. La verdad es que es increíble. Mirad lo que requiere la última atención y la maduración. Bueno, eso quiere decir que lo tengo perfecto para que crezca en un tiempo bien. Y se le puede dar la impronta a todos los dinos. Vale, pues todo eso lo he ido cambiando. No es el primero que hice. Vale, no es el primero que hice. Porque el primero que hice, pues obviamente tienes que ir viendo si va bien, si va mal. Y bueno, pues le vamos a dar aquí la última impronta. Y ya está. Vamos a ver. Tienes, vale, 100%, 18.000 de vida. 500 de daño cuerpo a cuerpo. Y bueno, pues nos vamos a ir. Vamos a hacerle la montura. La montura, ya te he dicho cómo se hace. Yo ya la tengo. Obviamente no la voy a volver a hacer. Y bueno, cuando crezca, pues nos iremos al sitio que no nos dejó coger la skin. Vale, que fue la pica o la lanza. Y bueno, pues ya la tenemos aquí. Se hace aquí la herrería. Otra vez te lo vuelvo a repetir. Nivel 95. Y te pide los materiales que te pida. Pues eso es lo que tienes que poner para fabricarla. Y ya está. Vale. Así que bueno, pues nada. Lo voy a dejar que lo vaya curando. Porque de paso, que lo vaya curando. Y bueno, cuando lleva un cierto límite de tiempo. Un tiempo, un porcentaje de maduración. Le vamos a poner carne normal. Vale, carne normal. Carne prime. Todo tipo de carne. Come. Esta prime. Obviamente no se la voy a poner. Vamos a buscar. ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? Que yo tenía un montón. Yo tenía un montón. Y bueno, aprovechando todo esto. Esto es lo que nos faltaba. Que no podemos cogerlo. Pero bueno, como todo esto lo he tenido grabado. Y no me lo ha querido grabar el ordenador. Pues mira. Lo tengo aquí para que lo veáis. Y bueno, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho esta tarde. Vamos. Esta tarde que será de ayer. Vamos a ver. Aquí tenemos la carne. Vale. Vamos a ponerlo al magmasaurio. Y así que de paso vaya comiendo. 96%. Vale. Ya le ponemos carne. Y tienes que comer. Tienes que comer, tío. No me dejes mal. Come. Que comas. Eso cuando es el 100%. No tengo ni idea. 396. Eso cuando es el 100%. No creo. No creo. La verdad. Tiene comida. Tiene 14.900. 396. No come carne cruda. Solo come azufre. No puede ser. Esto no puede ser. Es carne cruda lo que come. Sí, sí, sí. Sí. Es carne cruda. No me quieras engañar. Es carne cruda, tío. Bueno, vamos a esperar que ya al 100%. Vale. Y lo vemos mejor porque si no, lo voy a volver aquí loco. 396. Y vamos a ver que tiene 99,8. 99,9. Y bueno, pues ya tenemos el 100% de este magmasaurio. Mirad que tocho es. Es un tocho que flipas. Ahí estamos. Vale. 394. Vale. 393. Ahora sí. Cuando es el 100% cuando empieza a comer carne. O sea que tenéis que tener azufre. O ambergris. Que no te lo recomiendo porque tienes que ir en Genesis 1 al bioma lunar. O tener este a tope. Este a tope. Pero a tope, tope. Así que bueno. Vais a ver todo. Vais a ver todo. Vamos a ir primero a la cueva esa que te dije. Vamos a meterlo aquí. Lo metemos en la criobola. Nos vamos con el wyvern. Luego meteremos el wyvern. Y nos iremos con este. ¿Vale? O sea, haremos el cambio. El change. Así que nos llevamos también la montura. Vámonos con el wyvern. Vámonos a coger la skin. Seguramente no esté, ¿vale? Porque la acabo de coger prácticamente. Y bueno, pues no me ha grabado el vídeo. Pero bueno. Vais a verlo como se coge de una manera bastante fácil. Parece que no, pero es muy fácil. Así que bueno. Vámonos para allá. Vámonos para allá. Vale. Ya estamos llegando aquí. Como veis, aquí tengo la cama de cuando te enseñé el vídeo de cómo conseguir la skin. Pero tuve que usar trucos. Que la verdad no estoy para nada contento de ello. Pero bueno. Te lo tenía que enseñar porque no quería dejar el vídeo a medias. ¿Vale? Pues en esta ocasión no voy a usar trucos. Vais a ver que todo se hace legal. Como toca. Y como se debe. Se ha quitado vida, ¿eh? Bueno. Vamos a ver. Aquí hay bichos, ¿eh? Aquí hay bichos, bichos. Pero bueno. No pasa nada. Vamos bien protegidos por Weaver y Magma. O sea que. Ya no van a tocar. Bueno. Ya vine. Ya vine a tocarme la moral. Es que ahora bajo pelotero. Araneo nivel 280. Muy bien. Pues mira. Voy a quitar un poco. Vale. Ahora sí. Vale. Vamos a sacar al Magma. Lo voy a sacar un poco apartado. Si no se te bugueará. Te lo vuelvo a repetir. Mira. Tan así lo he sacado apartado. Y vamos a ponerle la montura. Una vez te metas dentro de la montura. Vais a ver. Este es una máquina. El Magma es una máquina. Pero una máquina que flipas. Ya veréis. No va a haber ningún Dino que te ataque. Eso es para empezar. ¿Vale? Porque bueno. ¿Quién se va a meter con este bicharraco? Bueno. Ahora sí. Esta la titanoboa por ejemplo. Sí que te ataca. Porque me ha visto a mí. ¿Vale? Meterme. Pero de normal no te suele atacar. 800 de daño. Bueno. Y bueno. Lo bueno que tiene este Magma. Una vez tiene la montura. Puedes hacer así. Para. Para. Adentro. No te quita vida. Lo único pues. Que como si estuviera buceando. Te puedes ahogar. Y bueno. Pues nos tenemos que meter en la cueva. Que vimos a lo primero. Que hicimos trucos. No sé si lo acordaréis. Y bueno. Si no te acuerdas. Pues te lo dejaré en la parte de arriba de este vídeo. Y así lo ves. ¿Vale? Y entramos en la lava. Como veis. Estamos aquí. Reunidos. ¿Vale? Una vez lleguemos aquí. Vais a ver que. No va a haber ningún dino que te ataque. En principio. ¿Vale? En principio. Porque yo he tenido que matar a lo primero aquí. Pero no tiene por qué atacarte ningún dino. Vais a ver que. A ver. Como veis. La titanoboa se queda quieta. De momento. Pasa de ti. Pasa de nosotros. No nos ataca. ¿Vale? Así que no te tienes que meter con nadie. Porque nuestra primera. Cuando entramos en una cueva. Es atacar todo lo que se mueve. ¿Vale? No tienes que atacar a nada. Pero a nada. Y bueno. Pues nada. Vamos para adelante. Y mientras. Pues voy a subir niveles al magma. Porque sube un montón. Voy a subirle vida. Porque va a necesitar bastante. Y el daño cuerpo a cuerpo. Mira la velocidad que tiene. Es brutal. Vamos. Pero brutal. Como veis. El magmasaurio. La única forma de que te ataquen. Es apretar a la tecla espacio. Pero bueno. Eso lo veremos cuando estemos fuera. Porque vais a ver la cueva. Como es. La vais a ver. Que es una pasada. Vamos. Lo que hay ahí enfrente. Es una locura lo que hay. Así que de momento. No voy a tocar nada. Como veis. Pues entramos. Y aquí. Como si no pasara nada. Algunos nis que otros. No te digo que no te vayas a atacar. No te lo puedo decir. Porque seguramente alguno te ataque. Y al saltar. Te vas a quitar vida. Como estás viendo. ¿Vale? Pero bueno. Nuestra prioridad. Es coger la skin. Como veis. Aquí hay onis de mil y pico. De nivel mil y pico. Así que. Como veis. Pasan de nosotros. Parece que nos vayan a atacar. Pero si te quedas quieto. Lo único que haces es mirar. ¿Vale? Miran y ya está. No te atacan. Así que. Vamos a ver. Que la skin estaba por aquí. Si no recuerdo mal. Vale. La tenemos ahí detrás. La tenemos justo enfrente. O sea que. Perfecta. Y bueno. Otra cosa muy importante. También te quiero decir. Es que si puedes atacar alguna. Al lado de la skin. Mejor. Porque cuando te bajes. Para coger la skin. Te van a ver. Y van a venir 5 o 6. O 10 o 20. Van a venir a atacarte. O sea. Si todos los que estén cerca de la skin. Mátalos. 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 Porque si no. Pues vas a tener un problema. Este por ejemplo. Uy. Casi te doy. Bueno. Y si no podéis. Pues nada. No podéis. Pues coger la skin. Y matar luego. ¿Vale? Pero es que el problema. Es que tiene mucho nivel. Y si te vienen 20 o 30. Pues. Vamos a tener un problema. La verdad. Porque es que quitan un montón. Parece que no. Pero los sonis quitan un montón. Y están por aquí cerca. Así que vamos a esperar un poco. A ver si se pueden acercar. Y en cuanto se acerque uno. ¡Zas! Trascazo. Trascazo. Ahí estamos. Vamos a matar. A los primeros. ¿Vale? Son 3 o 4 los que hay. Pues mira. Mucho mejor. Nivel 200. De momento. Habrá más. Seguro de más nivel. Y mira como le baja la vida. Al magmasaurio. Te recomiendo también. Que conforme vayáis matando. Pues. Que vayáis comiendo. ¿Vale? Porque le baja un montón. Vale. Como veis. Mirad como me han puesto. Y tengo que comerme toda esta. Y bueno. Pues os tengo que subir. Mirad. 30 puntos disponibles. Había nivel 1200. 1100. Y bueno. La verdad es que me han puesto tiernísimo. O sea que. Aquí vamos a subir un montón de nivel. Pero también tener bastante cuidado. Porque. Por lo menos tenemos que subir. 15 o 20 mil. Más. De vida. O sea que. Necesitamos un montón. Necesitamos. Voy a ponerle un 40 mil de momento. Y daño cuerpo a cuerpo. Le voy a meter mucho más. Porque necesitaba 800 o 700. Pero. Mirad la vida como me la han dejado. Así que lo que voy a hacer es. Pues matar. Subir. Matar. Subir. Y de paso. Pues. Subiré la vida a tope. Porque si no. Es que si no subes la vida a tope. Esta cueva es difícil. Más que nada. Más que nada. Te lo digo. Porque. Ahora mismo voy a salir para la skin. Vale. Como voy a salir para la skin. Me van a quitar vida. Me van a quitar vida el magmasaurio. Porque me voy a coger la skin. Cogerla. Y subirme otra vez. Pero ya me van a ver. Y van a venir a por mí. Aunque sean el magmasaurio. Así que voy a comerme toda esta carne. Y vamos a ver cuanta vida se me queda. Bueno. Pues ya estamos acabando con toda la carne. Ya no tenemos más. Así que esto de momento lo voy a tirar. No me interesa. Y voy a comer yo. Que mirando al magma. No como yo. Y el calor me va matando poco a poco. Como veis. Tengo por aquí de todo. Vale. Bueno. No mucho en verdad. Tengo dos o tres onis. Así que lo que voy a hacer es arrimarme lo máximo posible a la skin. Y voy a ir a cogerla. Vale. No habrá nada. Vale. Estará solo esto. Obviamente. Y nos vamos a volver a subir. ¿Qué pasa? ¿Qué te han visto? ¿Me han visto? ¿Alguno me ha visto? Seguro. Con todos los que hay alguno me ha visto. Me ha visto bajarme y coger la skin. Así que alguno nos va a atacar. Imagino. Aunque bueno. Lo he limpiado bastante bien. Así que. Vamos a ver. ¿Hola? No. Pues no me ha visto ninguno. Mira. Perfecto. Pero bueno. Seguramente. Cuando vayáis a coger algo. Si no limpias bien. Te van a ver. Te van a ir a atacar. Así que. Estar preparado. ¿Vale? Y bueno. Voy a subir por arriba. No voy a correr. Porque quiero que veáis lo que hay en la cueva. La verdad es que es una locura. Mirad lo que hay aquí arriba. Y no te recomiendo que ataques. Vas a subir mucho nivel. Si no mueres. ¿Vale? Te recomiendo que no ataques esto. Porque madre mía. Aquí. Hay de todo. Vamos. Y incluso ahí. Enfrente. No sé lo que hay. Me parece ver algo ahí. No sé lo que es eso. Tampoco quiero averiguarlo. ¿Vale? Ya lo veremos más para adelante. No sé si será un artefacto o algo. Pero bueno. Por si acaso. No quiero. No quiero. No quiero saberlo. De momento. Ya lo veremos más para adelante. Si es un artefacto. Pues tendremos que venir. Obviamente. Con el magma. Y bueno. Pues ya tenemos la skin. La skin la hemos conseguido así. La verdad es que. Hasta que entendí que no hay que atacar estos dinos. Pues la verdad es que me quitaron mucha vida. Lo pasé bastante mal. Y luego no me lo grabo. ¿Vale? El ordenador no me lo grabo. Porque no le dio la gana. Y bueno. Pues ya tenemos la skin. Así que te voy a enseñar las habilidades que tenemos. Vamos a salir de aquí. Nos vamos con la supuesta skin. Que habríamos cogido. Y bueno. Pues nos vamos para afuera. Nos vamos para afuera. Y ya está. Bueno. Nos vemos pronto. Chavales. Hasta luego. Hala. Vámonos para afuera. Y bueno. Pues ahora lo que te comento. Vamos a ver. Las habilidades que tiene. La verdad es que flipas. Cómo va este. A ver si me voy a ahogar. Ah. ¿Subes o qué? Sube. Vale. Ya estamos fuera. Muy bien. Y salimos. Vale. Tope guay. Tope guay. Y bueno. Como te he comentado antes. Te digo que nada te ataca. Vale. De momento los weavers no lo sé si te atacan o no. Pero bueno. Lo que son karnos. Rexes. Todo eso no te ataca. Obviamente. Yo tampoco le atacaría a un bicho de estos. Y lo bueno también. Es que farmea metal. Un puñado. Vale. Es decir. Pam. Metal. 1800. Por golpe. Y mirad lo que le pesa. Vale. A la derecha veis que está medio lleno. Pero no está lleno por el metal. Está lleno por la piedra. A la piedra le pesa un montón. Pero lo que es el metal. No le pesa mucho. Vale. El anquilo es mucho mejor. Vale. Yo prefiero 100% el anquilo para el metal. Pero bueno. Este la verdad es que te va a venir muy bien. Si quieres un 2x1. ¿Qué quiere decir un 2x1? Que si quieres que haga lingotes. Pues lo único que tienes que hacer. Es bajar. Y hacer así. Activar fundiciones. De esta forma. Lo tendrás como una forja industrial. Vale. Una forja industrial. Que aquí veréis. Que empiezan a salir lingotes. Y ya está. Y ya está. No hay ningún problema. No me atacan. Como me salió y me he entrado. Y veis que está haciendo aquí lingotes. Y bueno. Pues mientras puede ir haciendo lingotes. ¿Para qué quieres el lingote? Bueno. Pues aparte. Tú lo vas a usar para fabricar. También lo usas como proyectil del magmasaurio. ¿Qué quiere decir eso? Pues vais a ver lo siguiente. Como veis tiene 7000. Ya no se puede mover. A peso obviamente no lo voy a poner. Porque no voy a usar a este dino para farmear. Así que lo voy a poner bastante daño. Porque lo voy a usar para muchas cosas. Y a vida. Daño y vida. Ahí a tope. A tope. Así que. Bueno. Esto es lo que te quería enseñar. Que puedes usarlo como forja industrial. Y bueno. Pues esto lo voy a tirar. Lo voy a tirar. Porque quiero enseñaros muchas más cosas de este magmasaurio. Que la verdad es que tiene bastantes y muy buenas. Bueno. Siguiente. Habilidad. Si le damos al botón derecho del ratón. Como veis sale una mirilla. Y en medio sale el puto abrasador. ¿Vale? La mirilla sirve para lanzar bolas. Las bolas gastan lingote de metal. Es decir. Teníamos 4 o 5. Y ahora tenemos 4. ¿Vale? Vamos a verlo otra vez. Para que lo veáis. Como gasta el lingote de metal. Bueno. Eliminado un lingote de metal. ¿Vale? Para que lo veáis bien. Y luego al botón derecho. Como veis el puto abrasador. Empieza a subir. Y si le damos a la tecla C. De nuestro teclado. Lo que va a hacer. Va a ser esto. Una barbaridad de ataque. ¿Vale? Botón derecho. Esperamos que se rellene eso. Y otra vez. Pa, pa, pum, pim, pam, pim, pam. Para atacar a los enemigos. Eso no consume lingote de metal. Así que va muy bien. Y aparte pues tenemos la protección que estáis viendo ahí. Tanto yo como él. Otra cosa muy importante. Que esta habilidad. La verdad es que es un poco rollo. Esta yo no la voy a usar. Espero no usarla nunca. Porque no creo que la use. Es que tiene la habilidad de... Lo mismo que el dardo de feromonas. ¿Qué quiere decir? Que te va a atacar todos los dinos. Si le damos a la tecla espacio del teclado. Hace un grito. Y te va a atacar todos los dinos. Incluso pasivos. Y obviamente esto no lo voy a usar. Porque mira. Como viene el escarabajo. Viene a atacarme. Es como si fuera un dardo de feromonas. ¿Veis? Ya me está atacando un escarabajo. Que esto va a durar un golpe. Como mucho. ¿Dónde está? Pues ha muerto. Del susto. Vale. La tecla espacio. Pues sirve como dardo de feromonas. Que es lo que hacen todos los animales pasivos. Te atacan. Pasivos. No pasivos. Te ataca todo. Como si dijeras. Aquí estoy listo para pelear. Vente para acá. Y que te voy a... Te voy a endiñar una asamonta de palos. Mira. Para que lo veáis mejor. Que no habían dinos alrededor. Vamos a ir. A ver si vemos algún dino. Mirad como corre. Con la impronta. 220% de velocidad. Pues es una pasada. Y como veis. Energía. Lo que es estamina. Tiene un montón. Lo que no quiero es caerme. Sabia de cactus. Muy bien. Farmea de todo. Madera. Farmea de todo. Pero bueno. Este dino no lo voy a usar para farmear. Obviamente. Pero bueno. Ya sabemos que hay sabía de cactus. Eso no lo sabía yo aquí. Vale. En Fjordur. Pues aquí tenemos sabía de cactus. Y hay un montón. Mirad. Aquí ya tenemos un par de bichos. Bueno. Sí. Un par de bichos. Que como veis. Estos son pasivos. Pero si le damos a la tecla espacio. Gritamos. Y enseguida. Pues van a venir a pegarme. Así. De manera gratuita. Para apretar la tecla espacio. Pero bueno. Va a durar. El iguanodón va a durar un asalto. Y este en verdad tendría que atacarnos también. Pero bueno. Si lo hacemos así. ¿Atacas o no atacas? Bueno. Este pasa de mis gritos y pasa de todo. Este no. Este no ataca. ¿No? ¿Qué? A ver. Lo voy a gritar en la cara. Tú. Pues toma. Acá ahora sí que atacas. Acá ahora sí que atacas. Y la bola esa. Aparte de que los quema. Pues la verdad es que va muy bien. Vais a ver. El esputo abrazado. Va, 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 va. Ah, madre mía. Cómo reparte este. Y quita 800 y pico. Aparte 400. Más aparte quita bastante. Y esto tiene que ser un nivel bastante tocho por lo que veo. Nivel 260. Y mirad la vida que tengo. No me he dado cuenta. Y me he puesto aquí a hacer el capullo. Vamos. Y bueno, pues eso en verdad es todo el mamasario. La verdad es que el mamasario es un bicho que flipas. Porque aparte, bueno, lo malo es que me han salido dos hembras. Es lo malo. Pero bueno, iremos a por un huevo. Haremos incubadora de machos. Y empezaremos a criar, ¿vale? O sea, tendremos que buscar un huevo macho. Y como veis, bueno, aparte, aparte de todo esto, como veis, la carne, todo esto en fundición. La está cocinando. Está cocinando. Aquí vale pato. Este tío vale pato. Este vale pato. Pero pato. Y bueno, lo único malo que tiene este dino, pues que por el agua va muy lento. Se pone muy débil. O sea, es muy débil. Obviamente, si es de lava, pues es normal, ¿no? Que en el agua, pues vaya más débil. Madre mía. Un golpe y coge aquí mil y pico. Y de todo, vamos. Y bueno, antes de acabar con el vídeo, lo que voy a hacer, voy a enseñaros la skin, ¿vale? Y aunque no la he podido enseñar cómo la cogía, pues por lo menos os enseño lo que es. Así que lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Lo mismo, ¿vale? Vamos a quitar todo lo que es lo del inventario, que la verdad puedo coger un montón. Lo metemos en la criobola. Y lo vamos a casa y te voy a enseñar la skin. La verdad es que está bastante guapa. Así que bueno, vámonos para casa. Lo veis y ya está. Bueno, esta pica que habéis visto, pues la cogíamos dentro de esa cueva. La cogimos, pero no la pudimos grabar, como ya te he comentado antes. Y bueno, vais a ver cómo es, ¿vale? Cómo es la skin. Madre mía, la estructura, cómo le cuesta cargar. Bueno, pues la pica esta, que nos hacía falta también, pues la tenemos que poner en la pica o la lanza. No sé lo que es, pero bueno, lo mismo da. La tenemos que poner en la lanza de metal. Una vez lo pongamos en la lanza de metal, pues la veremos así, ¿vale? La verdad es que está bastante guapa. Está bastante guapa las cosas como son. Vamos a ver si la vemos mejor. Está guapa, la verdad es que está bastante guapa. ¿Ha valido la pena? Pues la verdad es que para una pica de estas, no. Para tenerla así, obviamente. Y seguramente en esa cueva, seguramente hay algún artefacto seguro, vamos. Pero bueno, ya lo veremos cuando vayamos a por la mantícora. En breves tendremos que ir. Tendremos que ir a tamear un par de rexepueno tech. Porque vi un nivel 336 y tameado, pues será un nivel 400 y pico, 500. O sea que un tech va a ser la mejor opción y criar con techs. De esa forma, pues nos llevaremos bastantes dinos a la mantícora. Ya que quiero hacer la nalfa, pues ahora falta unos dinos tochos seguro. Y bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.